Hoy es 25 de agosto de 2017. El 25 es el número químico del manganesú. Si lo multiplicamos por 2, 50, es el número del estaño. Quiere decir que en la juventud somos sal, como sal de manganeso, y luego a los 50 ya somos fuertes como el estaño. Bueno, quiero llamar su atención sobre que la vida humana suele contar máximo con los avances medicinales que tenemos en este momento de 100 años. Por tanto, los 25 son un cuarto de la vida. Los 50 se consideran ahora mitad de la vida. Así que los 25 son una edad memorable. También el 25 nos refiere al planeta Neptuno, que es el planeta de la meditación. Si eres joven, menor de 25 años, medita sobre tu futuro. Si ya tienes los 25, medita sobre tu presente. Y si los pasas con creces, medita en este día sobre lo que puedes dejar en este planeta como legado.